Las cartas de amor que escribí en mi infancia eran futuros paraísos perdidos. Juan Sánchez Pelay Mi querida hada, publicar un libro. ¿Cuántos árboles merecían morir por las letras? ¿Cuánto de lo que se publica tiene la intención de comunicar algo? Demostrar el esfuerzo intelectual germen de una reflexión profunda. Es cuestión de ego manifiesto en el alfán del aplauso y el reconocimiento o algo más sensato y sublime mueve las hojas del entendimiento y clama ver su rostro en el espejo del papel. Querida hada, en esta madrugada respondo amorosamente a tu espíritu ávido de mostrarse. Tengo la certeza sin pretensiones de dejarte satisfecha. Se escribe si se conoce el lenguaje. El arte es acto reflejo de una vida. Si publica, recuerda. No es poner una palabra tras otra sin idea de su sonoridad. La relación que ellas establecen entre sí es de complicidad. Se cuchichean. Por eso no pueden ser ruido. Tienen que vibrar juntas para que se produzca la gracia del ritmo. Otro de los tantos detalles a considerar son las imágenes. Una imagen tiene que producir un estallido de luz. Recuerda, los lugares comunes solo logran un circo sobre el papel. Es verdad. Todos escribimos, todos pintamos, pero lograr atmósfera, armonía, musicalidad requieren una paciencia infinita, un trato de amor y odio con el absoluto, una necesidad de ser en el poema. En esto radica el talento. Esa desgarradura que es cada letra, solo la entienden los que obsesivamente persiguen la perfección a pesar de saber, al igual que Sísifo, el eterno comienzo que la define. Ahora bien, sigue escribiendo, pintando, haciendo de vez en cuando tus tachaduras que tanto divertimento causan. También es parte de la vida, el juego. No tienen tus intentos que llevar la impronta de la trascendencia, ni el mandato imperativo de lo divino o lo pandémico. Pero no olvides que las reglas y el manejo de los colores, que son el lenguaje de la pintura, tienes que estudiarlo, apropiarte de este conocimiento y darle lo que de ti es alma y no espectáculo. Esa sería tu mancha, como dicen los pintores, y en el caso de la escritura tu voz. Toma esta amorosa recomendación de alguien que te quiere bien. Recibe mi quisquillosa ternura como un acto de fe a tu capacidad de optar por lo prudente y lo sabio y no mostrarte cual rey desnudo. No deseo la burla ni el malsano juicio por tu imprudencia. Toma estas sugerencias y el tiempo que te dedico, como lo que es un gesto de buena voluntad. Yo recibí estas mismas palabras, unas más, unas menos, cuando era una adolescente, casi una niña. Y aunque no me jacto de nada, más allá de la constancia y el oficio, oír a mis mayores me sirvió para saber que requiere el arte el incansable trabajo de la corrección. Te contaré, Ada, mi primer enfrentamiento con la crítica. Solo Feria. Era mi maestra de castellano del séptimo grado en el Instituto San José de Lagunillas, en el Zulia. Se me ocurrió una tarde hacerla leer uno de mis intentos de poema con la firme convicción de que era ya una consagrada. La osadía de la ignorancia. ¿Te fijas las trampas de nuestra arrogancia? Prosigo. Fue ayudada para alimentar mi depedantería indirectamente por los múltiples concursos literarios que en primaria gané y al indiscriminado y edulcorado trato de mis profesores con mis escritos y discursos de fecha patria, que eran parte de mi agenda escolar. La ingenuidad de los primeros años, volver a ella, debe ser nuestro norte. Tú la conservas, Ada, en gran medida. Celebro eso de ti. Cuídala como una buena madre. Te sigo contando de mí. Ella, Zorofelia, después de revisar mi intento de poema y darme una palmadita, suspiró. Y de sus labios salió la más trascendental de las respuestas. Necesitas leer mucho si quieres ser escritora. Te prestaré mínimo dos o tres libros semanales. Luego los conversamos si logras tener un ritmo que te produzca un apetito incontrolable por ello. Podrás empezar el otro camino, el de la escritura. Por ahora, no muestres a nadie, hija, tus errores. Solo se escribe bien si le se lee incansablemente. Esta sentencia marcó mi vida. Me hice amiga íntima de los libros y luego de salir de todas las historias de santo que esta primera mentora, Zorofelia, religiosamente me entregó por todo ese año, empecé mi búsqueda de ratón de biblioteca. Sé que eres casi contemporánea conmigo, Hada. Que eso no te frustre. Si tu intención es honesta y es comunicarte, mientras tengas vida y tendrás en abundancia, podrás lograr tu cometido, sobre todo el regocijo que produce, llevarte un libro a la cama. No te negaré los sacrificios por el afecto que nos une. Es un oficio que seguramente te hará engordar por el tiempo acostada o sentada. Tendrás que apartarte del Facebook y al que tú y yo sabemos eres adicta. Debes ser breve en la cháchara con las amigas. Espaciar hasta extinguir las fiestas de los fines de semana. En fin, tienes que vivir desde tu biblioteca. Por cierto, no vi más de diez libros en tu casa. Corrigé eso. Un escritor sin libros es del leal a sí mismo. Más si se viste siempre tan bien como tú. Con eso evidencias tu poca integridad con lo que dices ser. Al cruzar este y otros muchos senderos que es requisito conocer con los pies descalzos. Hada, sentirás los rigores de las piedritas en la planta de tus pies como quien de noche se lanza a un río. Después de este periplo por tus honduras podrás acercarte a la lastimadura y el vértigo de quienes a todo riesgo se han consagrado a las palabras. Mi pequeña hada, ellas las palabras son perfectas. Engreídas damas seducen, no perdonan el sacrilegio de la exposición sin el decoro y el irrespeto por su fuerza infinita. Ten presente, son altivas, caprichosas y astutas. Vivas más allá de todo lo vivo. Pues nos sobrevivirán cuando nuestros cuerpos sean parte del viento. Si las muestras despeinadas, desaliñadas, con vestido ajado, medias rotas o sucias, ellas se vengarán de ti y te dejarán a merced del escarnio público. Te gritarán, esta muchacha no me dio unos zapatos nuevos, me vistió con harapo. No saben y se toma su tiempo para quererme y mimarme. Se ocupa más de ser asombrosas que del asombro que de nosotras podemos causar a nuestros lectores. Es una irresponsable, una amante ingrata que nos usa para solo figurar. Así son ellas, Adita. Ten cuidado, no pulse su ira, no te sometas a su espina. El mundo está lleno de ocupaciones menos tortuosas. Claro, a mi juicio, ninguna tan grata. Si no estás dispuesta a hacer este esfuerzo de titanes, pinta para ti. Escribe para tu novio y confórmate con las publicaciones virtuales. Para el regocijo de esa niña que eres y que complaces con el empalagoso comentario de los amigos. Mi querida Hada, a veces es mejor no complicarse. Dedícate a tus hijos y a las conquistas amorosos que tantas alegrías dan a tu corazón. Son como trofeos de guerra y se repisa esta repleta. Mientras la de tus libros, un mísero instante, asunto de preferencias y prioridades. No te interpelo, nada más lejos de mi ánimo. Para probarlo me permito obsequiarte una de las tantas enseñanzas de mi padre. Le comuniqué que consagraría mi vida a la literatura. Y él, sereno añadió, no todos tienen que ser doctores. Guafí sale.